Bara, a no llores o que woda, o monyana guanamana quenaira uoe. Bara, su baño, o monyana guanamana quenaira uoe. Bara, su baño, o monyana guanamana quenaira uoe. Requiem eterna. Requiem eterna. Bara, su baño, o monyana guanamana quenaira uoe. Bara, su baño, o monyana guanamana quenaira uoe. Amén. Amén. Amén.